Le tengo rabia al silencio Por lo mucho que perdí Le tengo rabia al silencio Por lo mucho que perdí Que no se quede callado Quien quiera vivir feliz Que no se quede callado Quien quiera vivir feliz Un día monté a caballo Y en la selva me metí Un día monté a caballo Y en la selva me metí Y sentí que un gran silencio Crecía dentro de mí Y sentí que un gran silencio Crecía dentro de mí Hay silencio en mi guitarra Cuando canto el yarabí Hay silencio en mi guitarra Cuando canto el yarabí Y lo mejor de mi canto Se queda dentro de mí Y lo mejor de mi canto Se queda dentro de mí Cuando el amor me hizo señas Todo entero me encendí Cuando el amor me hizo señas Todo entero me encendí Y a fuerza de ser callado Callado me consumí Y a fuerza de ser callado Callado me consumí Le tengo rabia al silencio Por lo mucho que perdí Que no se quede callado Que no se quede callado Quien quiera vivir feliz No se quede callado